El estadounidense Joshua Barney, de 32 años, en el sector de Dominicalito de Osa, un hombre de 80 años, de apellidos Beita Beita, en Cordoncillo, en Buenos Aires, de Punta Arenas, y Ricardo Murillo Alfaro, de 83 años, en Río Tigre, en Puerto Jiménez, de Golfito. Esas tres personas fallecieron por una misma razón, fueron arrastradas por la corriente en diferentes puntos de la zona sur. Fueron arrastrados por unas corrientes. Entonces, se presume que en algunos casos, previamente se dio algún irrespeto a las zonas de seguridad, donde estaban marcadas. En otras palabras, diríamos que intentaron cruzar una corriente. Quique, lastimosamente, los traicionó y fueron arrastrados. En el sector de Dominicalito, propiamente el sector conocido como El Pozón, y en el sector de Corralillo, Buenos Aires, y en Puerto Jiménez. Tres decesos muy lamentables, que incrementan las estadísticas en lo que son personas por inmersión, o arrastrados por alguna corriente bastante fuerte, de las que se dieron acá en la zona. En Acurroja piden a la población no arriesgarse, ni confiarse cuando vean alguna quebrada o río con un cauce mayor. También tener cuidado porque el terreno se torna vulnerable. Arriesgarse más de lo debido, eso es una de las cosas que nosotros, como seres humanos, muchas veces nos acercamos tal vez a los límites, a ver hasta dónde vamos a poder llegar. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha gente piensa que yo conozco ese camino, y se está pasando una corriente, pero no sabemos si se socavó, si hay alguna situación especial, algún tronco o algo, que haya sido arrastrado y quede en la carretera o en el camino, que se supone que nosotros conocemos, y cuando no lo encontramos es cuando se vea el accidente, por lo tanto perdemos el equilibrio y somos arrastrados por esa corriente. Entonces, de hecho, la recomendación principal es eso, si nosotros vemos un río muy crecido, aunque creamos que conocemos ese río, creamos que conocemos qué tipo de creciente da y demás, no arriesgarnos mejor y mantenernos en una zona segura para evitar una desgracia como la que lastimosamente se dio en estos días. Otra situación es que quienes viajan en carro piensan que el vehículo les da estabilidad, y no es así. Porque creemos que el carro es bastante fuerte como para sostenernos en una correntada, cuando sabemos que las especificaciones técnicas dicen muy claro que para arriba de la mitad de la llanta de un vehículo, ya tenemos un carro inestable, máxime, en correntadas bastante fuertes, como fueron las que se dieron en estos días por la cantidad de lluvia que cayó en la zona. La recomendación es... La recomendación es muy clara, no arriesgarse, no cruzar, aunque, como lo comentamos, nosotros creamos que conocemos el lugar, creamos que ese paso ya lo hemos hecho algunas veces, porque no sabemos cómo está el nivel o la fuerza propiamente de la corriente, y no sabemos qué estará pasando en el camino, que si se hizo un hueco ahí en medio camino, y resulta que nos vamos ahí, nos caemos, y es cuando se dan las desgracias. Así que tenga mucha precaución y no se confíe, aunque conozca el terreno. ¡Gracias!